Queridos hijos, por su misericordia, Dios me ha permitido estar con vosotros e instruiros y guiaros hacia el camino de la conversión. Hijos míos, todos vosotros estáis invitados a orar con todo el corazón para que se realice el plan de salvación en vosotros y a través de vosotros. Sed conscientes, hijos míos, de que la vida es breve y os espera la vida eterna según vuestros méritos. Por eso orad, orad, orad para que podáis ser instrumentos dignos en las manos de Dios. Gracias por haber respondido a mi llamada.